¿Cómo se dio hoy el partido? ¿Cómo viste vos al equipo? Fue un partido lindo, fue un lindo partido parejo, no hubo ningún golpeado ni nada. Por parte nuestra fue un poco medio desprolijo y trabado, pero bueno, salvando los errores para mejorar. Bueno, van sumando experiencias, van sumando partidos, sumando experiencias, que eso al equipo le sirve mucho. Sí, sí, seguro hace un año, casi un año y medio que arrancamos, son todos chicos que han jugado de cero, nunca habían entrenado, así que este tipo de partidos nos ayudó por la experiencia, seguro. Bueno, él les jugó un poco en contra del tema del viento. Sí, sí, es un factor no determinante, pero que por ahí molesta. Bueno, ¿ahora qué se viene? Y ahora dentro de 21 días tenemos la segunda fecha, que es contra la Bulash. Bueno Leo, entonces nos veremos de acá 21 días y van a sumar entrenamiento para mejorar los resultados. Sí, sí, ni hablar, falta mucho entrenamiento. Bueno, nos vemos, nos esperamos y como siempre, gracias por hacerse presente.